Muy buenas. Muy buenas Alex, ¿qué tal? Aquí estamos ya, liados. ¿Qué tal? Pues oye, bienvenido. De nuevo enhorabuena por tu libro, ahora nos habla un poquito más de él y luego al decidirte, por supuesto, dejas toda la info para adquirirlo. Bueno, aquí en mi comunidad ya habrán visto, porque sí que lo estoy presentando un poco, a mí me resulta como una súper síntesis que viene genial. De hecho, me va a disculpar porque no lo he encontrado ahora, digo, lo tengo en la consulta, digo, jolín, voy a hablar con la que tenía aquí delante. Pero bueno, después lo mostramos, si no al terminar el directo volvemos a hacer una historia. Pero de verdad, enhorabuena porque yo creo que hay tanta información que viene genial. Yo te dije precisamente lo contrario, se me quedaban cortos, algunos alimentos de los cuales pues me gusta mucho seguir ahondando y tú eres el especialista en ello. Pero creo que viene bien porque está como así todo ordenadito y recopilado y eso es lo que más me gusta. Aparte, es brutal lo de la bibliografía. Pero bueno, perdona que estoy emocionada con lo de tu libro. Messi, ¿eh? Por tus palabras. No, nada. Gracias. Preséntate. Y luego, si no te importa, yo voy a decir así del tirón algunos suplementos de alimentos que quiero que, bueno, que nos hable un poquito para que se queden aquí grabados. Obviamente, vamos, ni una décima parte de los que tratas porque obviamente son muchos. Pero bueno, son algunos que me suscitan interés. Puede que algunos sean bastante típicos. Voy a intentar incluir algunos que son menos conocidos. Pero quiero que también mi comunidad los escuche de tus palabras y se nos queden aquí como para mí algunos que están de mi preferencia. Y luego te diré también algunas preguntillas que han realizado. Vale. Perfecto. Preséntate y... Pues, a ver, yo soy Alex Yáñez. Soy doctor en Ciencias de Actividad Física del Deporte y aunque no tiene casi nada que ver en principio con la nutrición, sé que tiene alguna relación con la salud, pues al acabar la carrera empecé a estudiar máster. O sea, tengo un máster en experto en nutrición clínica, en experto en nutrición deportiva, en PNI. Acabo de acabar una hora de la Universidad de Murcia sobre avances en fitoterapia. Un poquito de todo. O sea, un poquito. Al final he hecho máster de... Bueno, un montón. Y luego empecé a estudiar con... Obviamente con el guisianillo ya de los másters. Es decir, me quedo corto. Empecé a estudiar la carrera. Me quedan tres asignaturas por acabarla. Y ya está. Y me tocó hacer el libro, igual que le ha tocado a ti y que es un libro también que me encanta un montón. Lo tengo siempre aquí. Al final tenía... Me estaban preguntando siempre, siempre, siempre... Ostras, Alex, ¿para qué me recomiendas esto? ¿Para qué me recomiendas lo otro? ¿Cómo lo debe tomar? ¿Cómo no debe tomarlo? ¿Estás buena? ¿Estás mala? Y al final justamente esto lo doy en un máster para sanitarios, para médicos en la Universidad de Arceona. Obviamente mucho más desarrollado que hablábamos el otro día, ¿no? Mucho más desarrollado cada punto y siendo mucho más técnico. Pero al final me ha faltado un poco el decir, ostras, si sí saco el libro y lo sintetizo y lo pongo para ahí. Pero tipo, que si hay gente que me ha dicho, igual que tú, he empezado a leer, quería leerme dos y me he leído todo el libro en dos días. Vale. Eso me pasa. Hay gente de todo tipo, ¿no? Pero la idea es que sea como lo que tú has dicho, que tengas un manual ahí de consulta en el cual te hablan de ello que se... Pues mira, el gengibre se va a tomar así. Pues voy a mirar en esta guía que está referenciada, que es importante porque hoy en día hay una sola información brutal, que es esta referencia de tener los estudios para que puedas acceder y buscar eso que estoy diciendo. Y a ver si es verdad lo que te están diciendo por la tele, lo que te están diciendo por la revista, lo que te están diciendo en persona. Hay un poquito, o sea, ¿cómo es el diccionario? ¿Cómo es el traductor de inglés al español? Pues tipo así, pero en suplementos. A mí me ha gustado mucho de tu libro, que metieras alimentos también. Recientemente me pidieron hacer como una charla de superalimentos, esa palabrota que odiamos tanto, pero que... Bueno, que al final pues engloba alimentos, como yo digo, digo, es que hay alimentos que ganan a otros, o sea, es la realidad, o que merecen esa mención. Y como digo, pues me gustó mucho que metieras algunos alimentos interesantes. Algunos muy típicos se los voy a preguntar para que nos queden muy por aquí. A mí me gusta hablar de suplementación porque creo que hay mucho que hablar de este tema. Opino porque, bueno, hay sustancias maravillosas en la naturaleza. De hecho, pues las traemos en suplementos. Otras simplemente recomendamos tomarla en su propia matriz. Y creo que como eso es tan mágico y tan guay, precisamente se aprovechan en muchas situaciones para enseguida lanzar, pues, no porque el suplemento en sí sea malo o porque sea del todo una mentira lo que te sugieren de la sustancia del suplemento, sino porque el conjunto de los efectos que va a tener en ti a lo mejor no es tal, ¿no? Entonces hay como mucha confusión y precisamente por eso a mí me gusta hablarlo. Hay otros compañeros de profesión en general, nutricionistas, entrenadores, investigadores, que a lo mejor son más reacios al mundo de la suplementación. Yo insisto, a mí me encanta porque creo que necesita que hablemos con más firmeza del tema. Es como si recomendásemos, renegar del mundo de la suplementación, como si recomendásemos a las personas que a veces lo hacemos, oye, no entres nunca al supermercado, que sé que también te gusta entrar al supermercado y analizar. Le decimos, oye, no entres al supermercado porque hay mucha mierda. No, oye, espérate, que voy a entrar al supermercado y te voy a decir que sí, que no. Ya sabes que ojalá y en un mundo ideal fuéramos solamente al mercado y comiéramos de esa manera un poquito más primitiva, pero no es así. Al final, cuando un mundo está un poco enturbiado, puede ser el súper, yo lo asimilo al mundo de la suplementación, pues necesita que invirtamos nosotros tiempo como divulgadores en, oye, no, mira, te voy a explicar, te voy a analizar, porque puede que incluso un suplemento sea una mierda para ti y vaya genial para ti. Aquí en mi cuenta puedes decir palabrota, ¿eh? Igual vas por el supermercado y dices, oye, que es que esto para ti es una mierda, tú no te comas esto porque tú necesitas encaminar tu alimentación hacia otro sentido. Y para otras personas es como, oye, mira, sí, tío, cómetelo, te va bien, porque necesitas X cantidad de energía o necesitas que un alimento esté más predigerido, yo qué sé, porque tiene una patología digestiva. Entonces, como creo que no es ni blanco ni negro como nada, no es nutrición, pero es que en este sentido, de verdad, creo que está muy bien que digamos, oye, mira, estos suplementos de verdad hacen esto, ¿no? Tenga esta información, ya luego, con la ayuda de un profesional o tú mediante tu propia investigación, pues úsalo de la manera adecuada, pero el discurso de compañeros, a lo mejor más reacio a la suplementación deportiva en general, pues no me parece, porque hay sustancias realmente interesantes y usamos suplementos y alimentos de manera paliativa o incluso curativa desde que existe la medicina en el mundo ancestral, vamos, siempre se ha usado. Entonces, bueno, quería dejar esto claro y lo comparto, creo, contigo esta pasión por buscar esas sustancias que pueden ayudar. No sé tú qué opinas en todo esto o qué te llevó a investigar. Es que es algo muy interesante, al final, cuando decimos, te estás suplementando, o sea, yo no me estoy tomando de algún suplemento, vale, pero la cúrcuma que te tomas con pimienta negra, ¿se puede considerar suplementación? Pues a lo mejor estamos yendo a buscar un principio activo, aunque sea en forma oral, en forma en polvo, el jengibre igual, el chocolate también, la avena también, el aceite de oliva también. Y te estás suplementando con dosis efectivas. Obviamente no te estás suplementando con el aceite de oliva a palo seco, que hay gente que le gusta, pero no te estás tomando con pan y a lo mejor las semillas del pan, por ejemplo, del lino, tienes lignanos que tienen beneficios anticancerígenos y beneficios regulares de estrógeno. Entonces, al final no es asociar la mala imagen esa que se quiere dar a veces, ¿no? De 40 pastillas y tal, y como esa sube suplementación. No, si todo lo contrario. Y es más, algo que quería hacer hincapié en el libro sobre el tema de las interacciones, que posiblemente es la parte más complicada junto con la bibliografía, y es cuando un suplemento se combina mal con otro, porque leches, tenemos un montón de información y esto lo hemos hablado alguna vez ya. Tómate este suplemento, tómate este otro, tómate este otro, tómate este otro, tómate este otro, y a veces dices, a ver, vamos a mirarlo de forma pausada, vamos a ver que este está interfiriendo con este, con lo cual este ya no se absorbe, o sea que de dos que tomas ya no funcionan, este también interfiere con este, y al final no es decirle a la persona tómate 40 suplementos, o tómate 40 alimentos, sino tómate ese alimento bien en ese momento que te va a ir bien y que vas a absorberlo, ¿vale? Y yo creo que esa es la parte importante para romper un poco ese estigma. Y la parte también, voy a decirlo, no tan buena, es que por ejemplo, una creatina o una cafeína, que son dos suplementos que pueden ser súper efectivos, hay gente que no responde a ellos, y esto ya lo comento en el libro, la creatina por ejemplo hay un 20-30% genético, que tú has nacido en España, has nacido en Europa, y que no vas a asignar la creatina. La creatina es el suplemento que podemos decir suplemento rey, económico, funciona para todo, tiene un montón de beneficios, pero es que posiblemente ese 20-30% de la población no le funciona, con lo cual, tanto el que te va a recomendar siempre un montón de cosas, no le tendrás que hacer caso, como el que tampoco renega de todo, porque realmente te estás tomando aceite de oliva con la comida y te estará haciendo ese beneficio de mejora colesterol, mejora diabetes, y no te estás tomando una pastilla, o sea, que ahí es imposible, y quien renuncie de un aceite de oliva, o renuncie de una avena, o renuncie, porque son los que me hemos venido en la mente, o de la cúrcuma, del jengibre, y que diga que no funcionan, pues vete a mirar todos los papers que te he puesto, que para eso intento un poco avalar las palabras que digo, porque hoy en día, lo que hablábamos, puedo ser Pepito, puedo tener las situaciones que quieras, puedo ser el rey del mundo, que si yo no argumento lo que digo con estudios, que argumenten mis palabras, diferente puede ser una argumentación puntual, pero si estoy diciendo que la cúrcuma es anticancerígena, no, no, me estás diciendo una palabra mayor, demuéstramelo, pues ahí voy, ¿no? Sí, totalmente, por cierto, no he traído la creatina para hablar de... Bueno, es uno de tantos. Sí, sí, ahora voy a decir mi índice para que se quede aquí, así la gente se quede hasta el final, luego también quien nos vea posteriori, por ejemplo, en relación a lo que decía, voy a decir, un alimento muy típico, y ojo, no es lo único para a lo mejor ayudar a ese tránsito intestinal, pero es como cuando a lo mejor muchas personas aluden al, no, yo me tomo un kiwi que me va genial para ir al baño, ojo, pues está utilizando las propiedades o no que tenga un alimento, en el caso del kiwi yo creo que también hay, oye, que tiene su explicación, pero también hay mucho de placebo, pero bueno, es un ejemplo en el que está utilizando un alimento y sus componentes para un fin, ¿no? Y sería un poco utilizarlos de esa manera. Mira, te digo, yo he seleccionado por gustos personales café, cacao y proteína, bueno, yo he hecho esa combinación últimamente para un suple, magnesio, luego yéndonos a la especia, yo creo que, bueno, he vivido en Granada la mitad de mi vida, si no, casi entera, allí se hace, yo creo que hay como más cultura del uso de infusiones especias, infusiones si quieres hablamos de algo que nos queda tiempo, pero yo quería hablar de canela, de cúrcuma, vamos a dejarlo ahí en canela y cúrcuma, por supuesto quería hablar de aceite de oliva virgen extra, si nos da tiempo tras, dependiendo de cómo vayamos, principalmente quiero hablar de aceite de oliva virgen extra aquí porque barro para casa, yo tengo marca propia de casa de aceite de oliva, pero sobre todo quiero hablar de él porque salen al mercado aceites muy interesantes, ya hay aceites de todo tipo, de lino, aguacate, claro, y yo eso lo viví mucho cuando yo trabajé en la fábrica de aceite, era como un boom en el mundo más, en el mundo de la industria del aceite, pues empezaban a aparecer como fábricas de aceite de oliva virgen extra que veían cómo iba a ser el boom y esa rentabilidad se podría ver aumentada, a mí me dolía un poco porque decía, jolín, vais a estar exportando o comercializando con, yo que venía de familia de... Con el pedazo aceita que tenemos en casa, ¿no? Exacto, entonces no hay que desprestigiar las propiedades que puedan tener el resto de aceites, pero hablaremos de aceite de oliva virgen extra por resaltarlo una vez más, yo luego si no le damos ese matiz nietético que hay que tener en cuenta. Por supuesto, este es muy típico, pero yo quiero que hablemos del huevo, que me encantó verlo también en el libro. Y por último te decía, si nos da tiempo, una vez visto el huevo y aceite de oliva virgen extra, mencionar algo de determinados ácidos grasos, porque también ahí hay mucha confusión en relación incluso a la suplementación con determinados tipos de ácidos grasos, que puede ser interesante, ya sabemos, con algunos protocolos dietéticos, pero estoy viendo gente suplementarse o incluso añadir a su patrón dietético algunos ácidos grasos con la teoría de que les va a hacer adelgazar o perder grasa y ojo, ahí hay una confusión tremenda, ¿no? Con cabeza. Y luego yo no pensaba hablar de omega 3, pero ha habido preguntas sobre el omega 3, o sea, no lo pensaba incluir porque es un suplemento del que yo dudo mucho, ¿no? O sea, ya sabemos de su beneficio, pero creo que, bueno, los hay, hay suplementos de omega 3 de calidad, pero como tengo todavía mil dudas y creo que están demasiado accesibles todavía suplementos de omega 3 que no son de calidad, es por eso que no le suelo yo dar publicidad al omega 3 en general, porque creo que la gente tiene acceso a omega 3 de mala calidad, ¿no? Pero se ha ido un momento, no sé por qué. Vale, perdona, es que me llamaban. Ah, vale, vale. Hacían alusión al omega 3 en relación a la esclerosis múltiple, al síndrome de ovario poliquístico, bueno, si no da tiempo lo comentamos, si no, yo prefiero hablar de los primeros. Háblanos del cacao, del cacao que no del chocolate. Vale, es eso. O sea, no me vale después de escuchar ese trocito que digan, vale, ya he oído esto, me voy, me voy a comer un chugate blanco y con azúcar, no, no. No, chugate, claro, sumamos ahí. El cacao es muy alto en polifenoles y hay su poder antioxidante que tiene muchísimos beneficios. Y para diabetes tiene muchísimos beneficios. Por eso cuando hay combinaciones que me gustan mucho, justo que has tocado el tema de, porque, o sea, mi madre es cordobesa, entonces ya ha tocado un poco el tema de Andalucía, lo tocó indirectamente y el tema de los árabes que hubieran estado en esa zona, que han hecho tanta hincapié en la comida y en los tés y tal, me parece súper tremendo porque ahora ya vemos hasta chocolates con canela, ¿no? Esa combinación perfecta. Entonces, el chocolate tiene muchos beneficios antidiabéticos, regula colesterol, es un saciante tremendo porque el cacao es muy alto en fibra también. Entonces, es un alimento que me encanta y que es eso, que su poder antioxidante incluso se ha visto en estudios con temas de ratas, ya no hablamos de humanos, hay poquitos estudios en humanos, aunque hay alguno. El tema de como preventor de cáncer, preventor de muchas patologías, sobre todo degenerativas, que tienen una gran oxidación a nivel cerebral, tipo Alzheimer, ha sido brutal. Y hablamos de que la dosis efectiva son esas onzas, que es 20 gramos al día, que no es una dosis que digamos, que a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, con la cúrcuma en especie tenemos que ir a dosis muy altas para llegar a absorber la dosis efectiva, pero con chocolate estás hablando de 20 gramos. 20 gramos, 15-20 gramos es ese cuadradito que podemos comer y tiene muchos beneficios. Eso sí, persona mejor que sea, muy sensible al estimulante, que tiene que ser excesivamente sensible, pues obviamente el cacao tiene una parte estimulante que tenemos que tener en cuenta o si lo comemos justo después antes de irnos a dormir. Hay gente que le puede, pero es gente muy sensible, ¿no? La media gente ni se dará cuenta. Y por eso un porcentaje de cacao yo considero que si podemos 95 para arriba, si no, pues 90 y si no mínimo 85-80. Menos ya no, porque menos, ya lo vemos mezclado con polialcohol y lo vemos mezclado con... Con otra historia. Yo es que soy muy fan de utilizar cacao puro de la marca que quiera cada uno, de verdad, es que ya hay cacao 100% por todos sitios. Y el otro día, quizá yo la coña no, o sea, en la realidad nosotros solemos mezclarlo yo con agua, lo que pasa es que lo mezclé con una bebida vegetal porque estuviera un poco mejor. Y yo, con muy poquita agua, no podría ni decir la cantidad, es decir, hago como esa pequeña pastita. Obviamente está muy amargo. Ojo, dependiendo del cacao, aquí no, sin querer hoy hablar de marcas, pero yo he probado, yo que sé, de todo. Me han enviado incluso marcas más exóticas de cacao puro 100%. Se queda súper rico solo con agua. Ya quien tome leche, si le ponemos un poquito de leche y hacemos esa pastita con el cacao, la leche, pues por los propios azúcares de la leche y más la leche que toma la gente hoy sin lactosa, ya sabemos que está un poquito más dulce. Esa misma pasta, por ejemplo, nosotros empezamos añadiendo esa masa así de cacao, que hablo como de unos 20-30 gramos, el cazo típico de prote pero de cacao puro. Eso es súper amargo, pero nosotros a esa masa igual, ahí poníamos el café o igual eso lo ponía sobre alguna tortita o sobre alguna ciencia. Está súper amargo. Publiqué eso y me decía la gente, buah, es que esto no habrá quien se lo coma, está súper amargo. Digo, claro, porque estoy acostumbrados a los bombones. O sea, no es igual. ¿Qué te pasaría a ti si comieras un chocolate del 90? Que a mí me ha pasado cuando me he quedado sin el 99 o el 100 y he cogido el de 95, lo notas súper dulce. Y es que justo lo que dices tú, es súper fácil. Yo soy más de salado, de señor Salado, pero Miriam, mi pareja, es de señor Salado, dulce y es el bizcocho de avena por la mañana, claras montas a punto de nieve, la avena al horno y ya está. ¿Qué le hace? Que le pone un poquito, lo que decís tú, un culito en el café de agua, le pone eso y le pone un agudito o de stevia o a veces le pone eritritol un poquito. Y ahora ya, incluso hay cacaos en el mercado, cacao desgrasado con eritritol o con stevia. Poquitos pero hay. Ya está, es que le da un sabor buenísimo. Y si no directamente, tú en vez de meterle el edulcolante, le metes un poquito de coco, o sea, coco en polvo, coco rallado y le queda buenísimo. Y es que ahí es importante lo que has dicho del cacao. Depende si tiene, por ejemplo, más manteca, porque dentro del cacao podemos tener el cacao grasado y puedes tener un 20-22 que es lo normal, ¿no? De materia grasa. Pero si tiene más materia grasa o menos materia grasa, va a hacer que sea más dulce o menos dulce. Entonces eso va a influir incluso en la disolución. Y posiblemente sí, que el primer día que digan, voy a hacer la receta de paloma, digan, hostia, está amargo. Pero es que a los siete días va a ser lo contrario. Vas a ponerte el dulce y vas a decir, hostia, qué dulce, qué azucarado, qué tal. Ojo, ojo. Qué malo, qué malo no te va a estar. Que mucha gente, la gente, muchas veces la gente... Se sorprende. Es que una vez probé esto y estaba malo. Digo, yo cuando me tomo algo más edulcorado, más azucarado, no soy tonta. Lo que pasa es que no me sabe, diferencio muy bien que el cacao que yo preparo más puro, por cierto, eso es muy buena porque yo suelo utilizar el que no está desgrasado para estas cosas, incluso para helado, repostería, con un 20 a 22 los encuentros de materia grasa y funciona mucho mejor. Y lo del coco, hace muchísimos años, cuando yo estaba más en el mundo fitness y todo esto, que así como tu pareja me hacían mi bizcocho de avena y todas esas cosas, yo me hacía, cuando incluso llevaba una dieta más bajita en carbohidratos, un poquito más alta en grasa, con el aceite de coco, el cacao puro, incluso coco rallado, es que te pueden salir como bomboncitos y tu propia... Y se te queda dura la capa, la ponencia de nevera se te queda dura. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, aquí vamos a terminar haciendo recetas. Así que el cacao, sí, pero no os preguntáis. Es brutal. Mirad un porcentaje interesante. Y si no os gusta la tableta de 99, pues lo siento, estáis comiendo otra cosa. Esas tabletas del 52 que son las típicas negras, muy bien, el que le gusta se la come, pero estamos hablando de propiedades a ese nivel de porcentaje. Café. Café de cafetera italiana, café al uso, si quieres especificarlo con respecto a la especialidad del café, pero en general como alimento maravilloso. También, o sea, muy alto en antioxidantes, para el CMD Parkinson tiene beneficios, incluso café descafeinado tiene evidencia científica, o sea, que estamos hablando de cantidades de cafeína muy pequeñas, pero es más por los palifenoles y todos los antioxidantes que conlleva. Sí que tiene efecto anticancerígeno, tanto de mama, incluso tiene efecto anticancerígeno de colon, que son dos cánceres bastante abundantes en la sociedad española. Y luego, aparte, la parte mala, por así decirlo, es la parte genética. O sea, podemos ser no respondedores a la cafeína, ¿vale? Por el CIP1A2 y el ADORA2TT, ¿vale? Que son dos, dos, simplemente dos anhelos genéticos, que si tú tienes la mala suerte de tener ese ADORA2C o ese FIP1A2C y no el TT, que son los anhelos, pues hará que no te toleres bien la cafeína. Que puede haber una parte de la sociedad, que es eso, que nos vamos a un 20 o un 15% que no la toleran bien. Entonces, aunque sea muy buena, volvemos a lo mismo. Hay gente que diga, pues no me sienta bien el café, me da migrañas, nata y cardias, me da problemas que no puedo, bueno, que no es interesante en tu caso. Para todos los demás, además, obviamente, un buen café, cuando hablo de un buen café, no sea torrefacto, que no sea con parte azucarada, que sea una parte, o sea, café molido, tostado y ya está, no torrefacto, ¿vale? El torrefacto, al hacer ese proceso, se carameliza con azúcar y ya no es tan bueno, ¿vale? Obviamente, dime. No, dime, dime. No, porque últimamente ha vuelto a salir, me han vuelto a preguntar el tema de la acrilamida, ¿no? Hagamos el café en nuestra cafetera, si lo añadimos soluble. Yo odiaba el café soluble hasta que me di cuenta que, al igual que no todos los cafés son iguales, o incluso pretendo especializar un poquito más en buscar sitios de café de especialidad, porque cuando lo he probado me han fascinado. Pero sí he llegado incluso a encontrar algún café soluble, que para casi utilizarlo como un preenteno, es decir, es más un recurso, no es porque sea mejor, obviamente. Pero en ese margen de tipo de café me han vuelto a preguntar sobre la acrilamida, que lo último que yo leía al respecto es que en realidad no resaltaba los posibles efectos negativos, incluso en comparación a los positivos que contienen, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? No hace falta ni que defina acrilamida ni nada, ya que la gente se lo busque. Al final, la acrilamida, sobre todo en torrefacto, sí que se encuentra. Cuando es, por ejemplo, los cafés sólubles comentadas y son liofilizados, no llegan a recibir una alta temperatura, con lo cual no se llegaría a tostar y a volverse a sustancia tan tóxica, nuevamente, si buscáramos alimentos con, para así decirlo, alta cantidad de acrilamida, nos iríamos mucho más. Una chicoria, unos cereales sólubles de toda la vida tipo café, que eso sí que tiene gran cantidad de acrilamidas y ciertos tipos de cereales a la hora de tostarlo, más que al café. Si el café es de buena calidad, lo que no se va a hacer es excesivamente tostarlo para que te sepa más amargo. O sea, sí que es verdad que tienes abierto amargo, pero tienes desde ese punto de decir, uy, ese deje amargo, pero no excesivamente con el tostado podemos llegar a eso, a quemar el grano. Y si es un grano de café de calidad, no va a tener esos problemas. O sea, yo no, a mí no me preocupa. Es como decir, cuando combinamos, por ejemplo, la cúrcuma con pimienta nera. La pimienta nera en gastritis no se recomienda, ¿vale? Porque obviamente tiene una parte estimulante, no se recomienda. Pero cuando la combinamos con la cúrcuma tiene más beneficios que prejuicios. Eso es lo que tú estabas diciendo antes. Al final, cuando dejamos de tomar el café, porque podemos ingerir la aclilamida, pero sin tomar el café estamos quedando más... No merece la pena. Al final, la combinación merece la pena tomarte el café. En el caso de tuve la aclilamida, busca un buen café que tendrá cantidades ínfimas que dejarlo de tomar. Por eso no me preocuparía. Pero bueno, es una pregunta que siempre está ahí. Si no quieres aclilamida, pues vete al té. Sabemos que obviamente casi tiene los mismos beneficios. Tiene más también catequinas y polifenoles. Tiene también muchos beneficios. Pero el café no me preocuparía en ese sentido. Me preocuparía más, por ejemplo, que es algo que no quiero olvidarme. Por ejemplo, la gente que toma el café en cápsulas, por ejemplo, que ahora están saliendo las de... Que me acuerdo que las de aluminio eran de los pocos países que vendíamos. Alemania habían retirado el consumo de las cápsulas de aluminio porque cuando se perforaba nos llevábamos partes de aluminio e ingeríamos partes de aluminio de forma de vida. Porque en el café es imposible que tú a la hora perforar. Y se veía en estudios que a la hora perforada de ese café no algún trozo de aluminio se acabará filtrando alguna micropartícula. Y ahora han salido de plástico. Y de plástico decís, vale, pues prefiero... No ingerir aluminio, ingerirlo plástico. No, no. Lo que tú dices, cafetera italiana o una buena cafetera de las de toda la vida. Estas que han estado de moda siempre, que de cara ya están por 80 y 70 euros de las típicas del restaurante, pero con un buen café. Tu buen café, si tienes tiempo, lo mueres al momento, que es cuando no se penden las propiedades, te haces el cafetito y si no, la cafetera italiana de toda la vida, esa que ponías, pum, la pones con agüita y perfecto. O sea, es que no hay... Hay muchos beneficios, muchísimos beneficios. En eso discúlpame porque hay veces que no contemplo el café de cápsulas porque a mí no me... No lo consigo. Incluso me crea como... Y obviamente, o sea, me tengo hasta cafetera, o sea, por tener... No es mía. O sea, vino con mi pareja. Pero realmente, claro, a veces se me olvida que hay mucha gente que se lo consume de esta forma. A mí que incluso me llegó a generar un poquito de impacto por el tema de generar ese desperdicio porque dije, jolín, ya bastante desperdicio genero con otras cosas que intento reducirlo. Yo digo, no tengo necesidad. Como yo el... Hay veces que el ritual de la cafetera italiana lo tenía muy asumido, pero por mi casa pues no lo contemplaba. Por cierto, con el té, que no nos da tiempo hoy a tocarlo, hay una curiosidad y es que yo te la comento porque es que nadie de compañeros y así dentro de nuestro mundo más friki, que siempre lo comento y me gusta plasmarlo también por aquí por si a alguien le ha pasado. A mí el té me encanta de todos los tipos y además ya te he dicho que yo, aunque soy cordobesa también, yo tengo casa en Granada y vivía como un poco a medias y los años antes de venirme aquí estaba en Granada y hay bastante cultura también a tés con diferentes combinaciones. A mí el té verde me produce, y me ha producido siempre, un dolor de estómago, o sea, tipo gastritis, espectacular. Yo he podido tomarme tres cafés en ayunas durante un ayuno intermitente que a mí el café no me ha dado molestias nunca de ningún tipo, ni el de la cafetería, ni el que me haga en casa de cualquier tipo, ni aunque lo tomara soluble. Y el té, yo imagino que habrá ahí, no he sabido nunca encontrar qué tipo de compuesto, será algún tanino o algún componente más específico que esté en el té, que el dolor es insoportable. Nada con el té negro ni con el té rojo, por ejemplo. Sí, sí, imagino que debe de ser algo que en la fermentación luego pierda. Ojo que esto lo he buscado y... Pero claro, si es que la fermentación o el negro o el blanco por exceso de fermentación o por falta de fermentación tendría a sentarte mal también. El blanco es que no me gusta mucho, entonces ya ahí estoy sugestionada, pero que te digo, que así como friki de todas estas... Sí, 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 pero me deja un poco deslocado pues no... Pues sí, o sea, de verdad, ya incluso llegué a pensar que digo, mira, no es ningún tipo de sugestión mía porque a mí me gusta el té y como te digo, pues sabes que en Granada pues va y te compra el té verde en diferentes formatos, combinaciones o incluso de pedir en alguna petería tu té sin azúcar al agua, cualquiera que, bueno, en realidad no sabe si contiene negro o verde, como lleve verde, o sea que ni siquiera yo sabía que era verde, ya me da el dolor de estómago. Si es verdad que sobre todo en ayunas o algún suplemento que lleve extracto de té verde y lo tomo en ayunas, igual, o sea, no me lo digáis, que como yo me lo tomo y me duele el estómago, ya sé que es té verde. Esto como curiosidad para que nos dejen en comentarios o tú ya luego investigues. Yo investigaré, yo investigaré porque esta forma soy curioso. Tiene que ser un complemente porque no es algo que, bueno, es que a nivel de estómago resisto todo, yo ya te digo y sin problemas con el café ni con historia, pero bueno, ahí queda. Le daré vueltas porque es raro. Es raro porque al final si el verde o el blanco te sentaran mal, vale, o el blanco o el verde y el negro, vale, pero que te pase con el intermedio. Y el extracto de té verde también. Entonces, bueno, ahí lo... Ya investigaré, ya investigaré. Antes de que pasemos, porque lo habían nombrado, vamos a hablar de cúrcuma, pimienta y todo esto, pero bueno, antes de que pasemos a esa más especie de cocina, proteína de suero, por favor, dinos algo de la proteína de suero porque ¿sabes lo que me ha pasado? En mi cuenta, aún habiendo, bueno, sacado el producto y hablar de proteína, yo creo que desde que me abrí Instagram, hay gente que me ha dicho proteína, ¿eso para qué es? ¿o para qué sirve? Entonces, aunque hemos presentado muchas cosas, dinos tu opinión, pero sobre todo la proteína como sustancia a resaltar en términos de salud, no la proteína únicamente asociada al mundo de la suplementación deportiva. Pues, mira, sobre todo a nivel, ahora que estoy estudiando, repasando sobre todo el tema de alimentación universitaria, población universitaria, por un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo la población y más joven, hay un exceso de proteína de mala calidad, ¿vale? O sea, de bolsas de mala calidad, de carnes de mala calidad, de fuentes vegetales, pues a lo mejor no cocinas de la forma correcta, que esto lo tocas tú mucho. Entonces, estamos al final consumiendo proteína de no muy buena calidad y encima cuando miramos en la alimentación la importancia de la proteína que tiene, pues importancia para el sistema monológico, importancia para estructurar, importancia incluso energética como tercera fuente, tiene un montón de beneficios, incluso preventivos, ¿vale? Los aminoácidos hacen una función tremenda, cada aminoácido desde la taurina hemos hablado desde la alucina, todos, pero vemos que la calidad de la proteína que consumimos pues es de muy mala calidad, ¿vale? Entonces, es importantísima la proteína a nivel del sistema monológico es importantísima, a nivel de recuperación muscular para un deportista también es importantísima, entonces, al final, simplemente con un subprojeto estamos dando la forma rápida, la forma fácil de absorber y la forma rápida para que la puedas tomar, pero es que tiene muchísimos beneficios y al final cuando se ven sobre todo esas degeneraciones de Alzheimer y Parkinson, edades avanzadas es sobre todo porque al final ya a la persona pues a lo mejor le cuesta más absorber la proteína o le cuesta más digerir la proteína porque no hace bien la devolución, entonces, es importantísimo y en tema preventivo sobre todo de patologías es fundamental, fundamental, o sea, lo encuentro como un top pero claro, tenemos que saber la calidad, ¿no? al final estamos haciendo un exceso de consumos de carne que bueno, puedes consumir carne no puedes consumir carne lo que quieras pero estamos haciendo un exceso de consumo de carne que al final casi toda el exceso que consumimos es carne roja que es alta en omega 6 que volvemos ahí un poco al porqué del omega 3 si puede funcionar o no pero al final si la dieta tú la tienes súper alta en omega 6 y en omega 3 la tienes baja pues mucho más el suplemento no te va a hacer nada o sea, incorpora alimentación en omega 3 y luego pues acaba de finiquitar si quieres con el suplemento entonces, al final tenemos que saber qué calidad de proteína estamos ingiriendo y que aunque nuestra dieta sea hiperproteica sea hiperproteica pero de buena calidad ¿vale? sin acompañar de colesterol sin acompañar saturadas o transaturadas de mala calidad etcétera ¿vale? espero haber resumido muy 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 te están felicitando también en comentarios no vamos hoy aquí a diferenciar entre proteína de suero aislada concentrada eso yo lo te preocupo con el libro te preocupo con el libro porque hablo de proteína pero que sepáis que Alex en su libro lo diferencia muy bien así que ya tenéis tareas ya tenéis deberes podrías decir bueno de hecho lo has dicho de manera indirecta que la proteína de suero es precisamente interesante para las personas llegadas a cierta edad porque esto es una lucha que tenemos siempre también en nuestra divulgación y yo creo que al final aquí en nuestro público en el tuyo imagino que también pues las personas que nos siguen pues no son de un rango de edad a lo mejor no estamos hablando de personas de más de 65 no están aquí escuchándonos en Instagram y no sé si te pasará en personas más cercanas a mí me gusta incluso con mis padres cuando ellos preguntan pero esto ¿cuándo me lo tengo que tomar? cuando hago ejercicio no existe todavía esa creencia y es precisamente lo que tú dices yo lo veo un montón y lo he dicho en consulta pero lo veo también en mi entorno como he llegado a cierta edad las personas pues van reduciendo el consumo de proteína al final es que es muy cómodo comer a base de hidratos de carbono claro y digestivamente pH, acidez todo exacto es muy cómodo y es precisamente en personas mayores donde yo creo que podría ser un suplemento muy interesante entonces bueno ya tenéis los deberes de diferenciarlo es que es un aporte pero seguro que en Meritene no hay ningún prejuicio de gente mayor y eso al final estamos viendo que tiene 30 o 40 gramos de maltodestrina o de azúcar y que va con proteína de suero y tengo que hacer un hincapié cuando miramos estudios para deportistas para hablamos de proteína hablamos de creatina hablamos de lo que quieras no son estudios que se han hecho la mayoría con deportistas son estudios que se han hecho en hospitales y luego con gente mayor que tienen pérdida de masa muscular los dos unos por inmovilización y otros por la vejez que ya te dejas de mover etcétera entonces se hacen estudios con esos dos grupos poblacionales gente mayor y gente encamada y luego se puede deducir de que la creatina va bien que es como los primeros estudios que hay que son en hospitales y luego la creatina va bien para el deportista o la proteína que toma esa persona mayor va bien para el deportista tenemos que saber de dónde vienen los estudios y dónde viene esa evidencia y es que hay más evidencia por ejemplo del HMB que yo no lo hay muchos suplementos hablo de la leucina en principio de la leucina que el HMB pero el HMB se está poniendo en todo suplemento para la persona mayor si es que el HMB no es que venga del culturista o del chico fitness y vaya la persona anciana no, no es que la mayoría de estudios son en personas mayores o sea tiene evidencia que vamos a eso sí incluso bueno existe un estudio en los que se han estudiado los efectos saciantes de la proteína del suero y son personas con un IMC incluso más elevado bueno está buscando ese foco más relacionado con la reducción del peso de todas formas siempre tengo cuidado con la proteína del suero y determinadas vías anabólicas que puede alterar y ya depende de la persona correcto lo recomiendo pero bueno y al abusar de proteínas ya sabemos que no vas a estimular ni la leucina ni la leucina no te vas a aciar tanto con lo cual a menos que sea muy pastoso que tendrías que hacer tipo de modo puré o sopa si te estás alimentando a base de batidos pues que sepamos que luego va a venir el efecto rebote porque esas dos hormonas son leucina y la leucina no lo estamos estimulando de la forma correcta y al final nuestro gombo no nos estamos dando la señal de alimentarte no estás masticando no te estás alimentando no te estás hidratando entonces es importante utilizarlo en el momento adecuado esa persona mayor como tú decías que está comiendo haciendo la ingesta pues oye refuérzalo con el batillito de chocolate si te apetece o un batillito frutar te tomas el batido de proteínas y nos sumamos en el caso de suficiente proteína pero no hagamos una alimentación a base de proteína obviamente no tiene ninguna lógica pero eso simplemente es algo que complementa más que suplementa exactamente bueno dejado un poco más estos suples más típicos háblanos de la cúrcuma que yo sé que también somos muy pesados preguntándote sobre la cúrcuma pero claro es muy interesante y creo que existe confusión la más básica es en relación al curry obviamente el curry tiene cúrcuma pero bueno háblanos de la cúrcuma y sobre todo cómo saber la cúrcuma más como en especie o cómo podríamos utilizarla en cocina que un poquito más complicado que no esté familiarizado y luego a la hora de esos suplementos porque si ahora hay suplementos con curcumina va a haber aún más entonces cómo podríamos identificar el que va a ser más idóneo quizá pues mira en la cúrcuma en polvo yo me iría no lo suelo hacer pero me iría a sellos de agricultura bio ¿vale? o eco se ha visto por ejemplo hace tiempo hubo un estudio o sea un estudio un artículo que hacía una crítica un poco porque iba acompañado de una cúrcuma que se viene de Mercadona que iba acompañado de un metal pesado y tal al final cuando se exporta algo de ciertos países sobre todo asiáticos hay controles sanitarios que a veces se nos escapan un poco de las manos aunque se haga hacer un control sanitario en España pues a lo mejor no se analiza justamente esa especie con ese acompañamiento ese metal pesado se acaba demostrando después entonces yo iría a buscar que se ha visto que tiene menos metales pesados en caso que tuviera que no tiene que tener esas agriculturas bio y eco que estamos hablando de diferencia de medio euro con mucho ¿vale? y importantísimo para que absorbamos la cúrcuma es muy puñetera o sea tiene muchos beneficios pero es muy puñetera en sentido de que la absorción es muy baja un intestino perfecto que dudo que cualquier persona que estemos aquí va a estar perfecto o sea va a tener algún problema seguro cuando digo problema es que no va a estar perfecto al 100% va a absorber un 20% en polvo ¿vale? entonces nunca vas a absorber al 100% en polvo una la cúrcuma ¿vale? por el pH que necesita por la absorción que necesita para que se absorbe ese 20% necesitamos que vaya con pimienta negra o con base grasa base liposomala base grasa es oye me voy a poner un poco aceite de oliva y le pongo un poco de cúrcuma a la comida lo especio con las dos cosas o que tenga un poco de grasa esa comida se ha visto con aceites es como funciona mejor o con pimienta negra que es como has dicho el curry curry es pimienta cayena o pimienta negra con diferentes especias pero entre ellas la cúrcuma y un tipo de pimienta y ahí también vamos a potenciar su absorción por el tema de la bioperina aunque es un principio activo de la pimienta negra pero también tiene la pimienta cayena o sea que no hay ningún problema por tomar la cúrcuma con pimienta cayena y si queremos ya en vez del 20% llegar al 98% o 99% nunca al 100% nunca porque es imposible tenemos que ir a tomarlo con cápsula en cápsula va al principio activo de la pimienta negra o va al principio activo el liposomado que es el acompañar grasa y va con la curcumina que es el principio activo de la cúrcuma cuando hay estudios hay estudios con cúrcuma y con curcumina pero por si decirlo el Ferrari es la curcumina que es el principio activo que es el que más evidencia tiene que más o menos podemos hablar de que cada gramo de cúrcuma en polvo podemos llegar aproximadamente entre 100 miligramos a 20 miligramos de curcumina ¿vale? entonces cuando vamos a la curcumina que son dosis como veis son dosis muy muy altas de cúrcuma en polvo pues tenemos que la curcumina en concreto pues vamos entre 300 y 600 miligramos de curcumina y vemos que es igual de efectivo en estudios de artrosis en estudios de dolor de inflamación como puede ser roturas fibrilidades musculares como puede ser lesiones y vemos que es igual de efectivo esta curcumina que los aines como puede ser naproxeno ibuproxeno o paracetamol y cuando aunque sea igual de efectivo podrían decir ah pues si es igual de efectivo me tomo la cúrcuma o sea me tomo el ibuproxeno y me olvido porque se absorbe más rápido bueno pues tomo la cúrcuma con taurina igual que el ibuproxeno añade en taurina y se absorbe más rápido y la parte importante aunque sea igual de efectivo el mismo paper que argumenta esto en su sistema anticrepo metanálisis también dice oye tenemos en cuenta una cosa el ibuproxeno tiene muchos efectos secundarios a largo plazo sorderas pérdida de audición úlceras gástricas la cúrcuma un uso hace preventivo de esas úlceras gástricas no impacta en o sea que aunque sea igual de efectivo no es que se quede ahí no no es que tiene muchos menos problemas ¿vale? entonces a menos que tomes anticoagulantes que tiene un efecto anticoagulante de la cúrcuma y si tomas anticoagulantes más el anticoagulante de la cúrcuma puede ser un problema o das lactancia o o estás embarazada en esos casos dosis altas de cúrcuma no se recomendarían en especie no hay ningún problema oye la cúrcuma te va a hacer mucho más beneficio sí bueno en ese sentido lo del ibuprofeno que a mí me asombra como se lo toma la gente lo fácil que es como si fuera una manzanilla o una tila bueno se nos da tiempo mencionando la manzanilla y la tila una pregunta interesante porque yo he tomado varios ¿no? suplementos con curcumina liposomada y a mí me dejó pasmada incluso antes del boom grande el efecto en el en el síndrome premestrual incluso en el dolor menstrual o sea luego luego sí que salieron o bueno yo no tenía no había tenido acceso a estudios más concretos en ese sentido pero yo como N1 y esto es un un caso personal pero bueno más bien anecdótico no para que lo tomemos como ausencia pero me dejó me dejó pasmada o sea el efecto espectacular y ahí me vino la duda si a nivel de los efectos que puede tener para interferir con las adaptaciones por entrenamiento que sabemos que pueden suceder con otro tipo de de antiinflamatorios ocurriría lo mismo yo como principio de precaución diría que bueno ojo o sea no vamos a estar suplementándonos después de entrenar porque yo ahí lo desconozco por eso te pregunto si habías leído algo al respecto separado separado o sea si tú vas a tomar cúrcuma igual que ningún antioxidante igual que el café o el té o la vitamina C en cada vez añadir vitamina C las proteínas y yo estarbondando otro día una marca oye ¿por qué le añadís un montón de vitaminas? la vitamina D bueno puede tener una lógica porque al final tenemos tanta deficiencia que oye voy a meterla por todas partes en todas en cualquier sitio pero que te añade un montón de vitaminas al final no vuelva al suplemento lo que hablábamos en tema de interferencias no lo vuelve más bueno a veces te vas a llevar en contra y que te añadan cúrcuma como colorante o te añadan bueno si es anecdótico esa cantidad de colorante súper vamos porque a lo mejor haces tú un batido que quieres darle una apariencia naranja y le añades pero la cúrcuma de ese momento no va a ser interesante si tú tienes un dolor muscular el cual igual que vas a recorrer el ibuprofeno que va a inhibir esa recuperación muscular y vas a tirar de algo porque tienes mucho dolor oye tómatelo pero si has entrenado por la mañana o por la tarde sepáralo al menos 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 tres horas ¿vale? de acabar el entrenamiento al menos pero si puedes evitarlo evítalo si quieres un antifamatorio que no inhibe ahí pues tómate el magnesio por ejemplo el magnesio no inhibe las prostagrandinas y tiene un efecto analgésico incluso te va a ayudar a la contracción muscular otro mucho beneficio pero ahí tómalo separado o sea algo puede ser muy bueno sí pero en qué momento y quiero hacer hincapié en el tema de dolores premenstruales ¿vale? síndrome premenstrual la cúrcuma tiene mucha evidencia pero no nos olvidemos del jengibre el jengibre incluso en infusiones o sea si te vas a medicina asiática medicina tradicional china problema de menstrual jengibre para todo y es que es brutal o sea para dismenorrea y amenorrea tanto para el dolor como para ayudar al tema de temperatura corporal y regular un poco las funciones aparte del efecto antiflamatorio es brutal 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 la evidencia del jengibre y es cierto Alex que por ejemplo la cúrcuma sí que a esos niveles terapéuticos como yo busqué en mi caso sí que sería interesante en ese suplemento pero es cierto porque eso es verdad que no lo no lo he investigado tanto ni lo he probado yo es cierto que el jengibre sí que podría cumplir esa función este incluso infusionado no sería o sea que es más potente en ese sentido lo que tiene de problema la cúrcuma lo suple el jengibre y la canela pero luego hablaremos porque la canela y el jengibre volvemos a lo mismo ¿de ser suplemento efectiva? pues posiblemente sí con una infusión no vas a ir más lejos y la canela igual la canela tiene un aporte de hierro tremendo a personas que tengan anemias y oye no te has de tomar el suplemento la cápsula que hay cápsulas de jengibre y de canela por suerte es súper barata ¿por qué? porque al final no te han de vender la moto es gelatina vegetal oye y ya está no hay más no te pueden decir la mejor no no es que no hay patente aunque sí que he puesto alguna pero he puesto en plan de que no hay evidencia suficiente para infusión infusión o añadirle a la comida y tiene un efecto tremendísimo y para la menorrea tanto canela como jengibre ¿no Alex? sí sí pero el jengibre es lo más el jengibre es el para problemas de inmenorrea no lo había incluido no lo había incluido pero está bien si te gusta a veces hay gente que no le gusta es cuestión de acostumbrarse yo lo que creo que ocurre por ejemplo con la canela yo de pequeña cuando otros tomaban famosos preparados de cacao con azúcar yo añadía cucharadas de canela a la típica leche porque el sabor de la leche nunca me gustó cucharadas o sea hay remover de hecho hay un como un refresco muy típico por mi tierra que se hace con unas cantidades ingentes de canela para mí es agradable yo tolero cantidades muy grandes de canela y sin embargo el jengibre pues me costó acostumbrarme por cierto ¿sabes que a mí de pequeña el pediatra elijo a mi madre que dejara de tomar canela que me iba a dar dolores de cabeza y tal nunca llegué a buscar un poco la explicación no sé si por el posible efecto pues más estimulante nunca encontré esa explicación pero que como que aconsejaba que me la retirara el único por qué puede ser que la canela la canela en la acacia tiene cumarina que es el mismo principio que tiene la almendra amarga y sí que puede ser tóxica a nivel a ver estamos hablando de dosis que es que no llegarás aunque sea una barbaridad aunque sea una barbaridad o sea es difícil es muy difícil es muy difícil llegar a una dosis así aparte que a lo mejor en aquella época no comprabas la acacia comprabas la acelan porque la acelan se empezó a vender y cuando se explotó la acelan es cuando salió la versión como la versión mala que es la acacia pero es la única razón que le puedo dar porque totalmente lo contrario es un vasodilatador igual que el jengibre y si hay un dolor de cabeza el dolor de cabeza a finales por falta de circulación sanguina en ciertas zonas y tal no tendría que tener pero sí que es verdad que la cumarina sí que podría crear esos dolores de cabeza y esas migrañas sí pero en dosis altas pues eso es interesante bueno yo ya te digo muy fan de la canela has mencionado ahora así que vamos a pasar antes del aceite de oliva al magnesio porque creo que de nuevo yo no tengo televisión ni la veo desde hace un mogollón de años y al parecer está otra vez de moda yo y tú digo que las cosas están de moda porque me llegan las preguntas hay veces que intento un poco estar al día a ver qué es lo que se mueve pero vuelve a hablarse bastante de magnesio y yo decía pero si ya lo sabemos los tipos de magnesio y todo pero vuelve y yo creo que es cierta muchas de las propiedades que se le atribuyen y de hecho creo que lo usábamos antes que bastante de estos compuestos que estamos mencionando pero bueno define si quiere el magnesio como mineral y luego un poco su uso has dado la clave con el tema de la televisión y es que cuando a veces algún alimento algún suplemento que te quieren vender la moto muy caro siempre te añaden un suplemento que funcione en su composición ¿vale? y esto me voy a hablar por ejemplo de la lecarnitina que hablo en el libro y que para quemagrasas tiene evidencia cero no la quería nombrar claro bueno que tú y yo no tenemos pelota en la lengua entonces la lecarnitina por ejemplo te la van a mezclar con té verde y tú te vas a notar que estás bajando de peso es la hostia y el té verde me cuesta 0,00002 céntimos de esa lecarnitina que me está costando 3 euros cada día ¿qué pasa con el colágeno? sobre todo cuando es hidrolizado y es marino no se va a absorber os lo digo ahora si vosotros veréis un colágeno marino hidrolizado una cosa es para la piel pero en tema antiinflamatorio no te va a funcionar ¿cómo me gano el dinero? con Ana María de la Justicia que lo venden sale en la televisión 50 anuncios añado magnesio añado magnesio ya está el efecto antiinflamatorio te lo va a hacer claro porque el magnesio y es verdad o sea es hilo tiene esa función pero antes hemos hablado de síndrome premenstrual incluso al descanso además se pueden utilizar dosis y magnesio y jengibre y magnesio y jengibre en dismenorreas es tremendo porque muchas veces y tú lo sabes y yo esto lo hablo alguna vez contigo creo que a veces es por un sobrecarga muscular del psoas ilíaco y de la parte baja del abdomen y como relajante muscular jengibre y magnesio son tremendos entonces si es por eso esas tensiones que te retuerces ostras pesado seguro no te vendan la moto no no si un magnesio lo que hablábamos un magnesio bueno te puede costar de 6 a 10 euros el más caro ya está ni mezclado con nada y eso te va a hacer efecto antiinflamatorio y ahora sigue que te corta pero es que es que me da rabia en esto no no tremendo si es que me refería justo a eso dado en el clavo y claro vemos un montón de suplementos o incluso suplementos que se publicitan para el descanso la super revolución para el descanso y te dan magnesio o sea si es tremendo ojo no estamos hablando de carbonato de magnesio esto también es muy típico que el carbonato bueno se usó hay algunas marcas muy famosas de alimentación que no son muy muy queridas por nosotros que utilizaban este suplemento para ayudar a ir al baño y bueno no nos referimos a ese magnesio serían más bien otros tipos de magnesio ¿cuál es tu favorito para usarlo en este descanso o relajación muscular? sobre todo evitar el carbonato como decías y el óxido ¿vale? y como en el hierro el óxido de hierro tiene una absorción muy bajita ¿vale? son los temas de casos muy puntuales biglicinato magnesio o magnesio querado son los dos que os digo que son económicos si que hay ahora un montón de patentes nuevas en formatos nuevos pero no me merece la pena el precio para ver la diferencia de absorción no me merece la pena entonces biglicinato querado es un magnesio económico menos de 10 euros y se absorbe un montón y ahí ya tenemos la función y tanto de eso de relajante muscular como anti-inflamatorio había una pregunta por aquí no he entendido muy bien por qué preguntaba aquí Alex no Luis ah vale dice que jengibre y betalanina ¿cuál es mejor? uy es que yo les veo son dos mundos son dos mundos claro no creo que puedan ser aplicados a lo mismo o sea no no yo no o por lo menos no se me ocurre por eso me ha sorprendido la pregunta de jengibre o betalanina creo que a lo mejor ahí hay un error ¿no? bueno yo estaba hablando del magnesio y por ejemplo antes hemos dicho lo de la curcumina en relación al potente efecto anti-inflamatorio y no sería tan indicado en un justo post-entreno a lo mejor si llegas por la noche a casa y ese día entrenado y te encuentras más cargado y tal justo después post-entreno igual casi más yo metería ahí magnesio que es una dosis muy alta de curcumina entonces en ese punto que hemos dicho antes bueno ahí a lo mejor no tiene tanto sentido utilizar curcumina tiramos de magnesio que encima es bien barato como hemos dicho correcto y no os dejen llevar por suplementos mágicos con magnesio que la estrella es el por cierto yo que también hablo mucho de alimentos como tú el magnesio está presente en un mogollón de alimentos yo las semillas que las uso un montón frutos secos bueno está bien yo creo que una vez que tengamos bien estructurada nuestra alimentación y veamos que estamos bien de esos niveles de ciertos minerales a lo mejor cuando hay algún estado agudo como los que hemos dicho puede utilizarse pero que el magnesio está bastante disponible en alimentos y en frutos secos también es tremendísimo el aporte que hay es súper interesante por eso casi que a lo mejor tipo estos suplementos que siempre estamos hablando de la suplementación en el mundo del deporte yo por eso suelo decir que a lo mejor la suplementación hemos visto como la proteína a veces tiene más sentido en las personas que por lo que sea no se pueden estar alimentando bien porque no están comiendo demasiado porque están teniendo alguna dificultad en la alimentación pero un deportista comiendo 4.500 calorías puede meter frutos secos si tiene algún déficit es para pegar la nutricionista exactamente hay veces que vemos la suplementación deportiva o se cree la población general ojo que no culpo al deportista que yo creo que está más formado a veces de lo que nos pensamos pero creo que la población general se cree que los suplementos son para los deportistas porque tienen muchas necesidades ojo que esos deportistas tienen unas capacidades de metabolizar y de absorber y luego las cantidades que comen creo que más bien los intestinos estos estropeados de los que tú hablabas personas mayores esas son las que deberían escucharnos también en cuanto a la suplementación ¿no? es que por ejemplo cuando cuando decías el tema de deporte intestinos me imaginaba igual que hay casos muy buenos porque al final un buen deportista pues tiene un buen deportista cuando hablamos un buen deportista se pueda mantener perfectamente que trabaje profesionalmente de ello se podrá mantener una alimentación quizá mucho mejor que la persona de calle que a lo mejor no llegamos a esos precios de esos alimentos frescos esos alimentos de bio tal con cual y me estaba imaginando justo lo contrario ¿no? el intestino el fatal cuando acabas una maratón y tú ves los lavabos portátiles y ves que todos están ahí pues haciendo un paisaje y ahí justamente estaba imaginando digo ¿ahí que sería interesante? hay por ejemplo el tema de probióticos y el tema de proteína de suero va súper bien y ahí no le digas a la persona después de hacer 4 horas o 5 horas corriendo o 8 o tuve este fin de semana una persona de 48 horas de ultra trail no, no comete una tortilla francesa o comete un buen plato no, no tómate el batido de proteína con hidrato de carbono y cuando te apetezca y hablas el apetito después de dormir o antes de dormir coges y te comes la comida que toca a mí no me tiras a la salivar ni me tiras nada ¿vale? entonces todo tiene su cabida todo tiene su momento y se puede aplicar en un momento para una persona y para otra como tú decías hay que individualizar o sea, está claro vale están preguntando por los tipos de magnesio luego lo dejo yo escrito ¿vale? para que los veáis pregunta alguien cúrcuma y síndrome de Gilbert sí que tiene algo de beneficio igual que la cúrcuma el omega 3 solo dos alimentos es lo mejor que más evidencia tiene ¿vale? y omega 3 tenemos que ir a dosis de EPA bastante elevadas entre 2 y 3 gramos de EPA tenemos que ir a dosis elevadas pero sí que hay algo de diferencia contestamos rápido esa pregunta que hicieron de omega 3 y esclerosis vale es que para cualquier enfermedad sobre todo neurodegenerativa o del sistema inmunológico tiene evidencia obviamente va acompañado como hablábamos antes de alimentación importantísimo lo que comentabas antes la calidad me acuerdo de hace tiempo simplemente para anecdótico que parece que hablemos siempre del mismo pero Mercadona sacó un omega 3 que tenía en 6 cápsulas tenía no sé si era 18 miligramos de EPA el problema el problema no es el contenido bajo de EPA el problema es que toda esa cápsula ese gramo de cápsula si lleva en 6 cápsulas lleva 12 estamos tomando 6 gramos de omega 3 del cual son 12 miligramos que 12 por 6 son bueno 80 miligramos de EPA pues imagínate los otros 5 gramos largos de resto de aceite de pescado que puede llevar que no va a ser un aceite de pescado premium va a ser un aceite de pescado de mala calidad entonces vamos a ver que omega 3 consumimos y vamos a ver por ejemplo que tengan sellos tipo IFOS en el caso que busquemos un aceite de pescado que nos va a asegurar que no tiene algas ni metales pesados en el caso de los omega 3 veganos tipo Neptune Criloil o el Superba nos aseguramos también son dos sellos que te aseguran de que no tiene ningún metal pesado que ya de por sí el omega 3 vegano tiene muchos menos petales pesados y mucho menos contaminante y vamos a ver paréntesis así porque al final el problema no es por la baja contenido que a veces mucha gente me dice ah pues tú me recomendas un gramo pues en vez de tomarme una cápsula me tomo cuatro no no es que el problema son los otros restos que va a acompañar la cápsula que es el problema es el problema que eso va a ser obviamente un aceite de pescado oxidado un aceite de pescado de mala calidad tanto sí bueno ya hay bastante omega 3 en el mercado con el sello IFOS que antes era complicado pero era muy complicado eso es una ventaja para terminar que son ya las 8 pero no quiero que nos vayamos a hablar que rápido más al tiempo pues sí la verdad y ya te digo y he seleccionado unos cuantos tendríamos que hacer segunda parte cuando quieras hay muchos muy interesantes y de verdad os lo digo tenéis que seguir a Alex porque él es el crack en esto huevo y aceite de oliva virgen extra háblanos del huevo no queremos hablar hoy de sus mitos pero sí de las las ventajas que tiene su consumo y el porqué pues justamente aunque no hablemos del mito no por eso justamente lo metí ahí porque quería hablar de sus beneficios rompiendo mitos no es que el huevo para problemas hepáticos va mal vale pues en problemas hepáticos con esteatosis hepática vamos a meter 20 huevos al día hay un estudio de eso 20 huevos al día que yo ya no me quiero imaginar el menú de ese señor porque yo ya sé era aburridísimo vale y mejora las enzimas hepáticas ASTYLT y GPT mejoran vale el huevo puede aumentar problemas renales aumentar problemas renales y aumentar el colesterol vale perfecto metemos un estudio con otros 20 huevos al día durante 3 meses que yo es un sufrimiento para la persona pero y mejora toda la función renal creatinina toda la función renal y mejora el colesterol aumentando el HDL disminuyendo el LDL y disminuyendo el VLL y encima los triglicéridos también se regulan así que es verdad que es un estudio extremi pero como más te lo puedo demostrar de que estás equivocado de que aumenta el colesterol de que peoran problemas hepáticos no, no, si es que todo lo contrario todo lo contrario obviamente vamos a buscar un buen huevo y aquí sí que a mí me gustaría me gustaría y de momento no hay el estudio ojalá llegue el estudio el día de que os diga pues la criada en libertad la campera tienen a día de hoy desgraciadamente a mi pesar no hay diferencias nutricionales entre una y otra sí que a veces se ve pues más cantidad depende de alimentación de petacaroteno más pero en global cuando se comparan unos con otros aún no hay diferencia y aunque a mí por respeto animal me gusta más la que se respeta más animal no se escaula y obviamente pero no puedo decirlo nutricionalmente hablando pero es que tiene un montón de beneficios los huevos y no tengas problema de que yo esto y esto no te lo digo en coña con mi madre mi padre lo ha discutido mucho porque yo siempre en cada cena un huevo vale es que no soy el único y yo explicándoles papá mira os voy a imprimir unos cuantos papers y os los y os los explico incluso un castellano nos dice una hospitalaria no 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 es que se ha de comer dos huevos a la semana pero es que no que no que no que no que bueno discutiendo un montón y yo a día de hoy como mínimo mínimo un huevo al día y yo he estado cuando he estado en países asiáticos que la proteína allí brilla por ausencia oye pues vamos a comer doctrina francesa por la mañana vamos a comer dos huevos con el arroz por la tarde y si tengo que comer por la noche como ningún problema o sea el problema menor es que tengas que se preocupar del huevo no te preocupes de eso si puntos importantes bueno has dicho cuando has viajado y la verdad es que el huevo es también una proteína muy segura porque por su propia naturaleza va como muy protegida bueno en cierto modo pero bueno más que un filete de carne o pescado ahí al aire tiene como cierta protección luego por ejemplo yo en creo que era en 2016 yo daba la primera edición de un curso en la universidad de Granada para bueno era como para todos los universitarios de mitos en alimentación por supuesto metí el tema del huevo 2016 creo que era 2015 2016 varias ediciones yo ya metía un estudio en el que se veía que reducía el colesterol es decir para nosotros es algo como no te sube el colesterol de hecho es que lo bajas hay ciertos componentes en el huevo que pueden ayudar a eso y yo también consumo eso uno o dos huevos diarios porque al final es una ración de ciertos nutrientes diarios y a mí personalmente me viene bien y lo que decían muy interesante por supuesto que yo tampoco lo he encontrado así que gracias por mencionarlo no hay ventajas nutricionales entre el consumo de un huevo ecológico desgraciadamente es verdad que por ética yo si puedo incluso en mi pueblo tienen una una iniciativa que es que tienen entre todos con un pequeño importe en común como gallinas viviendo en libertad y disponen de varios de X ración de huevos semanales o algo así claro yo siempre he comido esos huevos y luego encuentro establecimientos sabes que hay como hueverías que pueden encontrarlo y ojo yo aquí no soy más perfecta que nadie voy a veces al supermercado y compro también de los baratos como todo el mundo pero si es verdad que a mí me mueve un poco la conciencia de que el único problema que veo ahora el consumo de huevos es como tratamos a las gallinas lo demás es muy saludable justamente ahí yo a lo mejor yo vivo al lado de Barcelona yo no soy muy sostenible por el tema este pero por ejemplo yo los huevos que consumo que los pido y me los envían semanalmente es de cobardes y gallinas que es de Córdoba entonces sé que no es sostenible porque al final estoy dejando de consumir el huevo de cercanía mío pero sé que estos me llegan bien yo vivo alejado de la población y al final ir a comprar huevos cada semana me supone un gasto porque realmente voy a por eso pues oye me llegan y me aseguro de lo que tú dices y es una pasada una pasada yo me acuerdo cuando tenía gallinas en mi casa en casa de mis padres que a veces salían las doble yemas y salían con el color y yo lo he notado porque esto de cobardes y gallinas hace dos meses he notado la diferencia aunque estoy comprando los ecológicos los de granja que sé que están el color del huevo no sé si será de Córdoba el color de la yema yo me recuerda al de mi casa nosotros teníamos cuatro gallinas sin el gallo porque nos despertaba cuatro gallinas y ponían un montón de huevos y ese color es súper diferente la yema la yema también se puede jugar con el tema de que des más maíz vale pero no hay color no hay color no hay color y aparte tú leches a mí yo abrir una caja de huevos y que sea uno blanco uno más oscurito uno tal y que no sean todos iguales a mí ya solo esa sensación aunque sea una tontería por marketing ya me da una esto de decir mira de cuántos colores ¿sabes? sí como que no como que no ha habido una selección correcto una selección del mismo color correcto eso es exactamente y por último Alex antes de despedirnos hablar del aceite de oliva o ya te digo ahí tienes que hablar tú aquí barro totalmente porque claro yo estuve si es verdad que ojo yo defiendo el mío porque veo realmente a lo mejor los subproductos del aceite de oliva que yo veía como luego se vendían o como ahora se utilizan para hacer otros aceites peores y realmente para mí hay mucha diferencia entre un aceite de mejor calidad o no pero bueno más allá de los tipos de aceites a mí me parece Alex yo sé que no sé si soy exagerada pero creo que la población todavía no es consciente de cómo puede su alimentación ser de mejor o peor calidad en función de las grasas de su dieta creo que estamos muy preocupados hombre con razón por el tipo de azúcar ahora tan de moda los tipos de azúcar que tomamos o el tipo de hidratos de carbono o la proteína sí hemos sido muy pesados y con motivos con la proteína pero creo que las grasas de mala calidad nos las cuelan por todo sitio en cualquier restaurante no te están cocinando quizá con un buen aceite y para mí es un problema por eso yo soy muy muy defensora de un buen aceite de oliva vincen extra para ti en qué en qué gana a otros aceites que pueden ser también de calidad ¿por qué los receptes? es que es tan fácil como decir en todo en todo una cosa es que tú me digas vivo yo que sé en Japón y me cuesta 40 horas la botella de aceite de oliva pues a lo mejor veríamos cómo tomarlo en qué momentos y al menos para aprovecharlo pero es que si me lo comparas con aceite de gigasol su contenido de omega 9 y de omega 3 de aceite de oliva le gana por botellada y el omega 6 que tiene que es inflamatorio del aceite de gigasol es que no tiene esto el aceite de gigasol obviamente sabemos que vamos a hacer mucho más reutilizable entonces en hostelería no es un sabor tan amargo con lo cual en hostelería todo va ganando un poco pero es que realmente gana a todos que el aceite de aguacate es muy bueno sí, sí pero es que aceite de oliva tiene unos polifenoles que no tienen aguacate y un contenido de perfil grasos que no tienen aguacate encima tiene un principio activo solo tiene aceite de oliva que es el que es igual de antiinflamatorio que el imbrofeno y no es coña se hizo un anuncio de estos y se tuvo que quitar porque se nombraba el imbrofeno y hasta la farmacéutica y dices madre mía no puede hacer un anuncio de competencia citando la marca pero es que es verdad o sea tiene beneficios igual de antiinflamatorios lo de cantar que es un polifenoles que solo se encuentra en aceite de oliva que el imbrofeno o cualquier otro para el CMD Parkinson también tiene un montón de evidencia para las enfermedades neurodegenerativas también funciona de una manera tremenda y es que para todo para todo o sea cuando decimos que es el oro líquido y en España es que no hay excusa si vives en otro país y es muy difícil acceder al aceite de oliva entonces vale puede ser que para efecto preventivo de la CMD Parkinson pues el aceite de coco en alto MCT pues puede ser interesante pero es que si tenemos aceite de oliva es como el top 1 o sea no hay excusa no hay no hay no 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 es que no podemos comparar nada ni aceite de lino que puede ser muy interesante aceite de sambo pero es que en perfil nada va a ganar el aceite de oliva y por eso piensa que es muy difícil poner en el libro poner un yo diría buscar pero si no me desconecto de aquí sería muy difícil poner un primer alimento número 1 porque empezamos con aceite de oliva porque es AC en orden alfabético y que no fuera un top y yo estaba súper tranquilo con aceite de oliva porque hables el libro y primero ostras pero siete suplementos aceite de oliva pero es que es que no puede cuando decimos solo líquido cuando decimos que un alimento ahí sí que hay un superalimento un alimento que yo considero superalimento cuando tiene muchas propiedades cuando no tienes una propiedad cuando tiene muchas propiedades porque va muy bien para todo el aceite de oliva es brutal es brutal te va a mejorar colesterol como hablábamos te va a mejorar diabetes te va a mejorar enfermedades neurodegenerativas va a tener un efecto antiframatorio ¿qué más podemos buscar? yo también suelo hablar y eso si quieres charlamos otro día yo también soy un poco loca de mimar muy bien el aceite de oliva bueno yo eso lo he vivido con mi padre que siempre ha cuidado esa fabricación tenemos como la marca propia se fabrica con unas premisas y cuidamos mucho de hecho por eso la marca nueva que sacamos que la idea de mi hermano va con una botella opaca por toda esa historia qué bueno ahí me gusta también recomendar por cierto Alex te tengo que mandar y aquí me comprometo yo encantado para que pruebes nuestro aceite ahora está de temporada entonces pues cuando haya justo algún no sé si te gusta el aceite sin filtrar te vamos a mandar para que pruebes nuestro aceite y tanto y tanto y bueno en relación a esto de verdad yo quiero que quede claro para terminar que no estamos diciendo que sea mentira que tengan otras grasas propiedades la mantequilla incluso tiene sus propiedades para cocinar pero si hablamos del mejor pero no hablamos de estabilidad hablamos que también la tiene el aceite de oliva es el mejor es el mejor es el que hemos visto que a la hora de transaturarse y volverse esas aclamidas ese tóxico es el que más altas temperaturas te aguanta y el que mejores cantidades tiene de polifenoles es que no podemos buscar cualquier otra cosa así que es verdad que por ejemplo en tema de mantener las temperaturas altas temperaturas el aceite de coco también es muy interesante porque es alto en saturadas entonces tarda más en transaturarse y tal aceite de coco virgen pero el aceite de oliva es que por precio por calidad de todo sabiendo consumir un buen aceite de oliva si es primera estación en frío que esto me corregirás tú mucho más un buen aceite de oliva virgen extra es que no busques más ya sé que el aceite de coco puede tener sus beneficios que aceite sí, sí, sí pero es que si vas a elegir dentro de uno no lo dudes no dudes pues sí bueno pues con esto nos quedamos otro día charlaremos de más cuando quieras pero también nos quedan me quedan estas promesas que te he dicho de hacerte probar el nuestro y nada te doy la enhorabuena de nuevo por el libro quien quiera más información sobre el libro y cómo conseguirlo pues yo animo a que escribáis a Alex a que veáis todas sus redes sus vídeos para mí genera un contenido súper interesante y creo que eres un profesional es mutuo la admiración ya sabes que es mutuo ya sabes que yo por desgracia sigo a muy poca gente y hace tiempo que ya te sigo a ti y sigo creo que seguía 110 personas y la mayoría son de ámbitos no nutricionales y en nutricionales sigo a muy poca gente porque quiero entrar en Instagram y ver cosas lo que tú hablábamos ver cosas que no me enfaden ¿sabes? ver cosas con cabeza y al final tú entras en redes sociales empiezas a mirar y dices pero si es que me voy a tirar por un puente entonces yo también valoro mucho tu trabajo y la verdad que te admiro mucho en tema nutricional también sé que bailas bien pero que eso no tiene nada que ver por cierto que me he visto al empezar el directo con estas pintas que me voy ahora a la academia de baile y digo espero que no se lo vea mucho que ya vamos tarde pues nada que mil gracias y Ani lo va a dejar guardado en su perfil Paloma y yo lo colgaré este fin de semana en YouTube por si alguien quiere verlo por ahí ¿vale? o sea que no os preocupéis por eso mil gracias 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 gracias